Somos miembros de las comunidades aledañas a la Laguna del Espino Es nuestro segundo día buscando al señor alcalde municipal para poder tener una reunión con él Lamentablemente en las dos ocasiones nos han manifestado que él no se encuentra, que tiene otras pasiones Uno de nuestros objetivos por la visita era poder entregar una carta La carta dice de la siguiente manera Lic. Rafael Morán Orellana, alcalde municipal de Aguachapán Mi nombre es Jessica Patricia Morán y vivo en Cantón Llano de la Laguna, Colonia Las Brisas Bueno, la problemática de la Laguna del Espino es que cuando llueve, ella crece y nos afecta mucho porque inunda nuestras viviendas El invierno del año pasado el agua de la Laguna nos llegó a nivel de acá Aquí en mitad de la pared de la casa Con respecto a las promesas, ¿puedes citar qué instituciones les prometieron ayuda? Alcaldilla Lo que me decía este proyecto es recursos, planificaciones, ofrecimientos, esto si no hay recursos no hay nada y eso es lo que yo me he dedicado a conseguir recursos Porque esto no es de buena intención, es de buena voluntad Quiero, vamos a dar un poco de la Nomura Tres, 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 dos, tres Quiero, tos, 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 tos... Vienes, quinto, tos, 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 tos...